Ok, como pueden ver, le he titulado esta sesión con ustedes, llamado, preparado y enviado para cumplir la misión de Dios, la perspectiva bíblica de la misión del apóstol Pablo. Y vamos a estar viendo a través del llamado del apóstol Pablo y pueden tomar sus apuntes y notas ahí, les van a aparecer los versículos y todo. Pero vamos a estar en el libro de Hechos, si quieren abrir al libro de Hechos, capítulo 9. Pero para comenzar, quiero hacer unas preguntas. ¿Qué tal si Dios ha hecho un plan para extender su reino? Es una suposición, ¿qué tal? Es como pregunta. Pero todos los que estamos aquí, espero que puedan decir que sí, ha hecho un plan para extender su reino y estamos aprendiendo de eso esta semana. ¿Qué tal si Dios ha escrito un manual de instrucciones para poder extender ese reino? Y creo que, espero que todos nosotros podremos responder, pues es un manual aquí. No solamente es un mero manual, pero es parte de lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia. ¿Qué tal si Dios ha establecido los principios para cumplir con su misión en y a través de la iglesia? Y nosotros vamos a sugerir y entendemos que realmente Dios, pues sí lo ha hecho. Él ha dado los principios ahí en su palabra. ¿Qué tal si Dios ha dado el poder necesario para cumplir la misión? Y si yo les fuera a preguntar, ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo, ¿no? Y la palabra de Dios. Ya hemos mencionado que el poder no está en mí, no está en ti. El poder no está en la elocuencia de la persona que va a platicar o hablar el mensaje. Porque el poder está, como Romanos 1 nos dice, que está en la palabra de Dios, está en el Evangelio. Eso es el poder de Dios. No está necesariamente en mis capacidades y habilidades. ¿Qué tal si Dios nos ha descrito los requisitos espirituales para sus obreros? ¿Qué tal si en este libro, en la palabra de Dios, qué tal si nosotros podemos abrirla y encontrar los requisitos para un obrero? Porque todos tenemos la pregunta, a lo mejor, si sentimos el llamado de Dios y qué sigue, qué pasa después o qué tengo que hacer. Pues la misma Biblia nos da los requisitos de un obrero, de Dios. Pero, ¿qué tal si nosotros hemos rechazado tanto su plan, como su manual, como sus principios, como su poder y como sus requisitos? Y cuando digo que nosotros hemos rechazado todo eso, estoy hablando en específico, en general, en el sentido de la iglesia. Muchos de los problemas que estamos viendo en cuanto a las misiones, en cuanto a la misión de Dios para la iglesia, tienen que ver con ese rechazo. La mayoría de las iglesias que están en el mundo del día de hoy han rechazado esas cosas. Han rechazado el plan de Dios, han rechazado el manual de Dios, han rechazado sus principios, han rechazado el poder del Espíritu Santo y también, en una manera, han rechazado los requisitos que Dios estableció en su palabra. Entonces, yo, en ese momento, yo creo de todo corazón que es precisamente en este estado que se encuentra la iglesia hoy en día. Y parte de ese entrenamiento, parte de las conversaciones que hemos tenido, parte de la conversación con Gad, cuando vino a mi casa y cuando nos sentamos a platicar, era alrededor de eso, de que necesitamos nosotros buscar la manera de entrenar a las iglesias. Y es parte del propósito aquí, de ese entrenamiento, de que nosotros, cada uno de nosotros que vayamos, regresemos a nuestras congregaciones con ese poder del Espíritu Santo, pero también bajo la autoridad de la Escritura y con esos requisitos, entendiendo qué es lo que debemos de hacer. Entonces, brevemente como introducción, quería nada más mencionar que estamos en una crisis en la iglesia. Y no solamente es aquí en México, pero es en todo el mundo. Hay iglesias que ni una vez en toda la vida, en 30, 20, 40, 50 años, ni siquiera una sola vez han enviado a un misionero. Ni siquiera una sola vez han apoyado a una misión. Hay iglesias que están muertas, ¿sí? Y no están cumpliendo. Entonces, en esa mañana voy a hablar desde el llamado del apóstol Pablo y hablando más individualmente y personalmente, pero para que captemos nosotros cuál es la visión o cuál debería de ser la visión de la iglesia en cuanto a las misiones. Ahora, todos nosotros conocemos la historia de la conversión de apóstol Pablo, Hechos 9, versículo 3, más yendo por el camino, Pablo, todos entendemos que él andaba persiguiendo a la iglesia. Él no tenía la menor idea de lo que le iba a suceder en ese camino. Él tenía cartas para ir y para causar destrucción y para encarcelar y para perseguir a la iglesia. Entonces, él estaba, pues, en contra de la obra de Dios en ese momento. Él pensaba que estaba cumpliendo con la misión de Dios, pero estaba muy lejos. Entonces, llega ese momento cuando el Señor, pues, le apareció a Pablo en ese camino a Damasco. Y es interesante porque Pablo hace dos preguntas. ¿Quién era el Señor? Él reconoció que era el Señor Jesucristo, pero no lo conoció. Entonces, él dice, ¿Quién eres? Entonces, es un momento en su vida, en el momento de su salvación, en el momento de su llamado, cuando él reconoce al Señor Jesucristo. Y el Señor responde, y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo al Señor. Entonces, contesta, responde Pablo con la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Muchas veces, cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, muchas veces la gente, pues, lo ha puesto en ese sentido. Y lo han dicho que, ah, pues, este hermano está en su primer amor. Entonces, pues, es bien prendido, tiene la chispa. Y, pues, está preguntando todos los días, ¿Qué quieres que haga, pastor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y está bien prendido y quiere salir a mandizar y todo. Pero, ¿Qué sucede? Luego, luego, después de un tiempo, pues, se va apagando esa chispa. Normalmente es porque ese nuevo creyente, que es bautizado, y que llega a la iglesia, mira a su alrededor, y todos los demás de la iglesia están sentados. No están haciendo absolutamente nada. Entonces, este joven, en la fe, esa nueva criatura, quiere hacer algo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y llega a una congregación muerta, donde no hay chispa, donde no hay evangelio, donde no hay predica de la sana doctrina, donde no hay la extensión o esa impulsión de salir y predicar el reino del Señor, entonces se apaga poco a poco esa chispa. Pero aquí, lo bueno es que Pablo no llega luego, luego, a una iglesia. Él dice, ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le responde, y le dice, Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer ahora. Este acontecimiento, ese evento sucedió alrededor del año 32 después de Cristo. Entre 30 y 32, mataron a Cristo, y luego se resucita Cristo, y luego salen los apóstoles. Entonces, estamos alrededor del 32, 33 después de Cristo, cuando Pablo, bueno, Saulo, se convierte al Señor. Y eso es un dato importante que quiero que recordemos. Pero, vemos aquí, y hemos hablado de que tenemos la responsabilidad de llamar a toda la gente al arrepentimiento, y eso es un llamado general a todo el mundo, a toda la humanidad. Nosotros echamos la semilla a todos en el mundo, y no hay, nosotros no vamos a decir, Ah, a este no, no le voy a predicar, porque qué tal si no es elegido algo, pues, no, entonces mejor lo dejo así. No, nosotros echamos esa semilla, y es un llamado general. Pero luego hay un llamado especial, y este llamado es lo que recibe aquí el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo recibe, como Saulo, cuando él recibe este mensaje de parte de Cristo, es un llamado especial que cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, hemos recibido este llamado especial. Y este llamado especial es para entrar al reino de los cielos, es para entrar a la familia de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces, si tú estás aquí, en esta tarde, y tú eres hijo de Dios, tú has recibido este llamado especial. ¿Amén? Pero luego, hay un llamado específico para cada hijo de Dios. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en esta mañana, en esta tarde, en este llamado específico. ¿Por qué? Pablo dice, ¿Quién eres Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le responde, y le da unas instrucciones. Y vamos a ver exactamente en esa tarea específica que el Señor le da a Pablo. Y Pablo lo menciona en Hechos 26. En Hechos 26, ante Hebrea Agripa, Pablo declara estas palabras que él había recibido del Señor Jesucristo en el día de su salvación. En Hechos 9, no nos cuenta todo lo que el Señor le había dicho a Pablo. Pero en Hechos 26, 16, dice, Pero levántate, y él está citando, él está recordando de lo que el Señor le había dicho a él en ese día. Y él dice, El Señor me dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abres sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Pablo recibe este mensaje. No solamente en ese día recibe la salvación, pero recibe un llamado personal, individual, específico para su vida. Yo no quiero decir que en nuestro día de salvación, nuestro día de que cada uno de nosotros recibimos el mismo mensaje o un llamado específico para nosotros. A veces recibimos la salvación y después, luego, luego, mientras vayamos desarrollando nuestra vida cristiana, Dios va hablándonos y nos va enseñándonos cuál es este llamado específico. Entonces, no podemos tomar todo lo que vamos a ver en Hechos como así como que debe de ser y debe de suceder exactamente así con cada Hijo de Dios, porque eso no es el propósito del Libro de Hechos. El Libro de Hechos es un libro histórico y es un libro de transición que nos lleva a la misión de Cristo para la iglesia. Entonces, no podemos tomar cada situación y decir, ah, eso tiene que ser así. Y entonces, si tú no recibiste en el día de tu salvación un llamado específico, entonces eso significa que Dios no tiene llamado para ti. Eso no es lo que estamos enseñando aquí. Pero, ¿qué es lo que vemos? Vemos la obediencia inmediata de Saulo. Saulo, ¿qué hace? Él va directamente a Damasco. Se queda ciego y tiene a sus hermanos, bueno, no hermanos, pero la gente ahí con él, y ellos lo llevan a Damasco y Dios había aparecido a Ananías en Damasco y le había dado a Ananías una tarea. Y para convencer a Ananías en Hechos 9, porque Ananías respondió a Dios como que, ¿cómo es posible? Porque yo escucho de este hombre, yo entiendo que este hombre, pues, viene para perseguir, viene para matar, viene para encarcelar. Es muy temeroso este hombre, pero Ananías recibe también, al mismo tiempo, recibe un llamado de parte de Dios para una tarea específica. Ananías era un hombre temeroso de Dios, era un hijo de Dios, era un discípulo de Dios, pero en ese momento él recibe también un llamado específico, pero para convencerle, porque él estaba como un poco sorprendido de que, ¿me vas a llevar con este hombre? Pues, ¿qué tal si me mata o qué tal si me encarcelo o algo? Y Dios le dice, pues, no te preocupes, y él dice esas palabras. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Saulo es mi instrumento, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, no solamente Dios le llama a Pablo, y no solamente Dios le dice a Pablo acerca de su llamado, pero también lo revela Ananías en este momento. Entonces, cuando Ananías recibe a Saulo, Ananías le va a explicar este mensaje, es que el Señor me dijo que eso es lo que ibas a hacer tú, y tú vas a hacer un instrumento en las manos del Señor. Entonces, podemos ver que Dios no solamente habla con la persona llamada, pero también Él, y vamos a verlo en un momento, Él también va a hacer claro el llamado a través de otros hermanos y otras personas dentro de la iglesia. Entonces, Ananías no tenía este mismo llamado que tenía Pablo, pero Pablo, Saulo recibió este llamado. Ahora, este llamado era para una misión, y yo les quiero dar dos puntos aquí nada más. Hoy día, Dios hace el mismo llamado eficaz. Él hace el mismo llamado general para arrepentimiento, Él hace el mismo llamado especial para la salvación, y Él hace el mismo llamado específico en la vida de cada uno de sus hijos. Algunos de los hijos de Dios van a responder a este llamado específico como Ananías, y van a cumplir una tarea. De hecho, Ananías llega al escenario y aparece por un día, y Saulo pasa tres días con él, y luego se desaparece por completo Ananías, y no se sabe nada de él. Pero cumplió su tarea en ese momento, porque era un discípulo fiel. Ahora, vemos que ese llamado especial, no solamente para la salvación, pero ese llamado específico para Pablo, se cumple a través de la historia que vamos a ver. Ahora, el segundo punto, hoy día, Dios habla con la misma claridad, y la misma autoridad, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y a través de los hermanos maduros en la fe. Eso es como Dios nos habla hoy en día. No voy a descartar que sería posible, que algunos de nosotros recibimos la salvación, a través de una luz que brilló, y que el Señor Jesucristo nos apareció, pero eso no es normal, no es lo que normalmente sucede. O alguien aquí, estaba caminando por el camino, queriendo matar a cristianos, y luego el Señor Jesucristo le apareció a él, ahí como brillaba el sol, no creo que eso sucedió. Yo no dudo que pueda suceder, y no quiero descartar eso, pero la mayoría de las veces, Cristo utiliza la autoridad de su palabra, la autoridad de su Espíritu Santo, y también los hermanos maduros en la fe, para ayudarnos a nosotros, y hablar en nuestras vidas, para ayudarnos a entender, este llamado específico que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando yo me vine para Zacatecas, no era algo que Dios me apareció, y que me dijo, Josué, te quiero como mi siervo en Zacatecas, vas a ir y dar la, no era así hermanos, yo estaba estudiando la palabra, yo estaba sirviendo en una iglesia local, yo tenía personas en mi vida, mis pastores y líderes, y gente madura de la fe, que estaban ayudándome, y estaban discipulándome, y estaban haciendo la mentoría, en mi vida, entonces cuando yo sentí la necesidad, la obligación, de no quedarme en mi comodidad, y lo compartí con esos hermanos, a través de la Escritura me enseñaron, y a través del Espíritu Santo me enseñó, tengo ese camino para ti, y Dios abrió puertas, y Dios cerró puertas, de la misma manera que utiliza, con el apóstol Pablo, nosotros leemos, ya vimos en otras ocasiones, y otros hermanos ya compartieron, que el Espíritu Santo, lo restringió, de predicar en aquel lugar, yo personalmente, yo fui, a un entrenamiento misionero, para nueve, no, para un año, con mi familia, y luego después, entré, a un seminario, para aprender el idioma, del español, nueve meses, duré ahí, y todos esos nueve meses, yo pensé, que iba a ir a Ecuador, como misionero, yo pensé, que Dios me había llamado a Ecuador, había abierto puertas, y todo, pero terminando, los nueve meses, en la escuela de idiomas, los hermanos, los misioneros, que nos habían invitado, al campo misionero, para trabajar junto con ellos, no saben, y nos dicen, sabes que, vamos a salir, ya no tienes invitación, ya no puedes entrar al país, no pudimos conseguir la visa, entonces, Dios cerró puerta, pero luego, dentro de dos semanas, abrió puerta para Zacatecas, y dentro de diez días, estuvimos en Zacatecas, hace trece años, y no era que Dios me habló, o me dijo, que vas a ir, no, era a través de, la palabra, a través del Espíritu Santo, guiándome, y a través de, los líderes, y los hombres, y mujeres, fieles en la fe, más maduros, para ayudarme a distinguir, la voz del Señor, y eso es como Dios obra, mayormente, ahora, seguimos en Hechos, capítulo nueve, ¿por qué? Ahora vamos a ver la preparación, ya vimos, el llamado, ahora vimos, vamos a ver la preparación, y algunos, y no quiero, hacer mucho, aquí, pero algunos han dicho, que, no, el apóstol Pablo, pues luego, pues, él no tuvo que prepararse, ni nada, el momento, que Dios lo llamó, él, pues, ya estuvo preparado, entonces, él, ahí andaba, ok, en un sentido, como cristiano, sí, como cristiano, él obedeció, de repente, pero, en su misión, pasaron, y por eso, les mencioné, el año, 33, o 32, cuando se convirtió Pablo, porque, ahorita vamos a ver, cuando él, por primera vez, sale al campo misionero, y vamos a ver, si es cierto, que él no pasó, por ninguna preparación, ahora, dice, y estuvo, solo por algunos días, con los discípulos, que estaban en Damasco, enseguida, predicaba, a Cristo, en las sinagogas, diciendo, que este era el Hijo de Dios, y todos los que, le oían, estaban atónitos, y decían, no es este, que asolaba el Jerusalén, a los que, invocaban este nombre, y a eso, vino, acá, para llevarlos, presos, ante los principales sacerdotes, y es pregunta, por ellos, duden de eso, pero Saulo, mucho más esforzaba, y confundía, a los judíos, que moraban en Damasco, demostrando, que Jesús, era el Cristo, hermanos, su preparación, comenzó, de inmediato, para su misión, para ese llamado, específico, porque en ese momento, él no está cumpliendo, a los tres días, no está cumpliendo, su misión, no está cumpliendo, su llamado específico, está cumpliendo, la tarea, de cualquier, hijo de Dios, de cualquier cristiano, cuando recibimos, un llamado, que debemos de hacer, compartir el evangelio, no, al día siguiente, debemos de andar, compartiendo, la mujer samaritana, que hizo, al día de recibir, la palabra, ella no estudiaba, un curso, en seminario, para el evangelismo, ella salía, y dijo, mire, lo que, este hombre, mi hijo, mire, el cambio, mi vida, eso no quiere decir, que, no son buenos, los seminarios, no es bueno, un curso de evangelismo, porque si creo, que es bueno, y es bueno, aprender, y necesitamos, reforzarnos, en todo eso, pero, ese primer amor, como muchos, pues, lo llaman, nos lleva, a, compartir, el evangelio, desde el día, de nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos al apóstol Pablo, ahora, en Gálatas, uno, Pablo nos indica otro elemento de su llamado, y su preparación para la misión, y vamos a seguir, aquí, en Gálatas, uno, quince, en Gálatas, uno, quince, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, desde el vientre de mi madre, y me llamó, por su gracia, ese, ese, llamado, especial, sobre él, para la salvación, revelar a su hijo en mí, y ahora está, ahora llega, a su punto de esa, ese llamado específico, para que yo le predicase, entre los gentiles, nosotros, todos conocemos al apóstol Pablo, como el apóstol a los gentiles, porque eso era su misión, su llamado específico, no consulté enseguida, con carne y sangre, o eso, quiere decir, él no hablaba con ningún hombre, ningún hermano, después de Ananías, él no estaba preguntando, por todos lados, que debo de hacer, que voy a hacer, como va a ser mi trabajo, y la misión, y la obra, no, dice, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles, antes que yo, sino, que fui a Arabia, ahora, se desapareció, por un tiempo, y sabemos, que eso eran tres años, él, después, habla de pasados tres años, que él vuelve a Damasco, ahora, no se sabe mucho, de ese tiempo, no sabemos, si él andaba en el desierto, no sabemos, si él andaba en un seminario, pero pueden imaginar, a lo mejor, pueden imaginar, el apóstol Pablo, el fariseo de fariseos, toda la teología, que conocía, todos los estudios, que había tenido, él, iba, a Damasco, para encarcelar, y perseguir, a cristianos, en ese momento, se convierte a Cristo, no, no sé, si pueden entender, el choque, que sería, a lo mejor, para él, pensar, pues, que sigue, pues, toda mi vida, me han preparado, para algo, y ahora, Dios, en un día, cambia todo, ahora, no se sabe mucho, y no quiero especular, pero, podemos entender, que él fue instruido, por el Señor, por el Señor Jesucristo, no sabemos mucho, de donde andaba, de donde, pasaba ese tiempo, nada más dice, que a rabia, y creo que es, el sureste de Siria, ahí en ese lugar, fuera, las afueras de Damasco, pero, él duró, un tiempo ahí, y el Señor, lo ministraba, yo creo que de eso, podemos estar de acuerdo, pero luego, regresa a Damasco, y en Hechos, 9, 23, dice, pasados muchos días, y, precisamente es eso, pasados, pasados los tres años, él, sube a Jerusalén, para ver a Pedro, y permanece, permanece con él, 15 días, entonces, Pablo, preparándose, más, para la misión, ya han pasado, tres años, ya estamos en el año, 37, más o menos, han pasado, tres años, y todavía, Pablo, no ha cumplido, con su misión, ni siquiera, ha comenzado, su misión, si, ahora, preparándose, Pablo, acompaña a Bernabé, a Jerusalén, dice, Hechos 9, 23, ahora, en Hechos 9, 28, y estaba con ellos, en Jerusalén, y entraba, y salía, hablaba, denodadamente, en el nombre del Señor, y disputaba, con los griegos, pero estos, procuraban matarle, cuando supieron esto, los hermanos, le llevaron, hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso, ¿sabes algo de Tarso? Entonces, él llega a Jerusalén, y pasa unos días ahí, y está, predicando, está discutiendo, con la gente, y está, enseñando ahí, pero ellos, se levantan contra él, y los mismos hermanos, se dan cuenta, entonces, lo llevan, y lo envían, a Tarso, entonces, otra vez, desaparece, el apóstol Pablo, a Tarso, él está trabajando, todavía, no quiero que, me malentiendan, él está trabajando, pero ahora, está trabajando, bajo la dirección, del Espíritu Santo, y también, el liderazgo, de la iglesia, también en Jerusalén, ¿sí? Porque él llega, hasta ahí, con ellos, con los apóstoles, y ellos, lo envían, a Tarso, y yo estoy seguro, cuando está en Tarso, que está predicando, que está cumpliendo, con una tarea, que está, esforzándose, para, para salvar, o para, hacer, conocer, la palabra del Señor, en todo lugar, pero, todavía, está en preparación, para la misión, ahora, no me acuerdo, quién lo dijo, de hecho, lo atribuyen, a muchas diferentes personas, pero, Dios no llama, a los preparados, sino más bien, prepara a los llamados, cuando él, te da, ese llamado específico, es muy probable, que no estás, preparado, a los 14, 15 años, Dios, pues, me reveló, no en sueño, ni nada, pero, yo sentí, esa carga, para, el ministerio, y, pasaron, eh, hasta, los 30 años, más o menos, cuando realmente, entendí, el llamado, y realmente, entendí, pero, él me preparaba, el hermano Henry, nos compartió, también, que a los, 14, me acuerdo, si me acuerdo bien, que, sintió, esa necesidad, ese cargo, pero, usted no comenzó, a los 14 años, me imagino, o sea, hay muchos jóvenes aquí, y, al sentir este llamado, específico de Dios, para, entrar al ministerio, eso, no significa, que, mañana, vas a entrar, al ministerio, o, vas a cumplir, con tu misión, o, mañana, mañana, vas a ir, y vas a hacer, si, porque, porque, no necesitamos, más misioneros, ah, quienes, pues fue, pero, la mieza es mucho, de los obreros, pocos, hermanos, no necesitamos, más misioneros, necesitamos, más misioneros, preparados, cimentados, y firmes, sobre el fundamento, que es Cristo, hombres, mujeres, con una cosmovisión, bíblica, en cuanto, a la misión, que se reúnen, los requisitos, bíblicos, de un obrero, que son consagrados, apartados, y dedicados, al evangelio, no adulterado, y la defensa, de la sana doctrina, hermanos, tenemos, bastantes misioneros, que no cumplen, con ninguno, de esos requisitos, que no tienen, cosmovisión, bíblica, que no reúnen, los requisitos, espirituales, que no, ni siquiera, entienden, el evangelio, que no, ni siquiera, pueden entender, la cultura, a la cual, van a ir, no necesitamos, más misioneros, hermanos, necesitamos, más misioneros, preparados, llamados, preparados, para poder, ser enviados, si, si necesitamos, obreros, si las necesitamos, pero solamente, si, se reúnen, con esas características, porque, yo soy responsable, en mi iglesia, si enviamos, o mandamos, a un joven, y él no está preparado, cuando termine, como un fracaso, cuando termino, cometiendo adulterio, con una mujer, de la iglesia, somos responsables, nosotros, por haberlo enviado, sin la preparación, porque no reunía, los requisitos, a lo mejor, o si él va, y empieza, a compartir, un mensaje, que no es, lo que es la palabra de Dios, todos creemos, que, oh, nada más necesitamos, voluntarios, que levanten la mano, y ya, pues vamos a, llenar el campo misionero, si queremos hacerlo, pero también, necesitamos personas, que, están cumpliendo, en su propia iglesia, y están cumpliendo, en su propia vida, y vamos a ver, cuando yo, me refiero, a prepararse, no necesariamente, estoy hablando, de seminario, pero no descarto, el seminario, o sea, yo quisiera creer, que en mi iglesia, que mi iglesia, es una iglesia sana, saludable, que estamos cumpliendo, yo quiero creer eso, que en nuestra congregación, tenemos una pluralidad, de ancianos, estamos trabajando duro, con el evangelio, estamos creciendo, estamos implicándonos, estamos plantando, otras congregaciones, pero yo, quisiera creer, que yo, solo, podría levantar, a todos esos hombres, y enviarlos, y ellos van a tener, toda la preparación, pero, es posible, que no será cierto, es posible, que un joven, que un matrimonio, que alguien va a ocupar, estudiar un poco más, si, no es el patrón, que vamos a utilizar, pero, no descarto, la posibilidad, que sea necesario, yo, me vine a Zacatecas, sin seminario, pero, yo crecí, en una iglesia, pero, bien fundamentada, una iglesia, sólida, una iglesia, con una pluralidad, de ancianos, mi papá, era pastor, yo crecí, desde chiquito, siendo discipulado, siendo, recibiendo a ese discipulado, y yo recibía, la predicación, expositiva, la teología, la doctrina, entonces, a los 20 años, conocía la palabra, y luego, a los 30 años, conocía más la palabra, pero, al llegar a Zacatecas, de hecho, yo terminé mi seminario, yo, duré tres años, estudiando más, y estudiando más, para terminar, solamente, para prepararme más, si, no es que queremos decir, que, ah, no puedes, o si debes de, no, cada caso, es diferente, y tenemos que evaluar, cada caso, pero, la preparación, más que nada, de que, lo que estoy hablando, es la preparación espiritual, pero, esa preparación espiritual, incluye, la teología, la doctrina, la enseñanza, y todo eso, pero, vamos a ver, ahora, en las cartas pastorales, hay dos listas, de características, para el obrero, que Pablo envía a Timoteo, si quieres, voy a ponerlos aquí, pero en 1 Timoteo 3, 1 al 15, y en Tito, 1, 5 al 9, y esta es una lista, de requisitos, para el liderazgo, de ancianos, y diáfonos, obreros, ministros, personas que van a trabajar, para el Señor, es para la iglesia local, y también, para la obra misionera, de hecho, esta lista, aunque, se menciona, en el contexto, del liderazgo, en el contexto, del obispado, de los ancianos, de líderes, de pastores, ningún atributo, que va a aparecer aquí, todos los atributos, bueno, deja ponerlo de encima, todos los atributos, deben de anhelar, cada cristiano, solamente hay, hay un atributo, que no todos los cristianos, van a anhelar, y es esto, el deseo, de servir como anciano, Pablo dice, en 1 Timoteo 3, 1, el que desee, el obispado, buena obra de ser, no todos, van a desear eso, tenemos hombres, en nuestra congregación, que son buenos maestros, de hecho, somos 6, que predicamos, los domingos, rolamos, entre 6 hermanos, hay, 3 de ellos, que no sienten, el llamado al pastoral, que dicen, yo tengo el don, de enseñar, y los estamos instruyendo, y ayudando, a capacitarlos, para el ministerio, de enseñanza, pero ellos no sienten, el anhelo, de pastorear, y esto está bien, porque eso no es para todos, entonces, es el único requisito, que no todos los cristianos, deben de anhelar, irreprensible, cual cristiano, no debe de ser irreprensible, esto no solamente, es para un obrero, no solamente, para un anciano, todo cristiano, debe de anhelar esto, marido de una sola mujer, cual cristiano, no debe de ser, marido de una sola mujer, Pablo no está diciendo, que, oh pues estos, son muy elevados, y nadie puede alcanzar, porque hay personas, que creen, esos requisitos, pues no son requisitos, pero son lo ideal, y pues, ningún hombre, puede reunirlos, entonces, si tiene, vamos a ver 25, y algunos, pues, algunos, pues, se mencionan dos veces, de Tito, y de Timoteo, pero, dicen, ah pues, si se reúne 15, de los 25, entonces, eso es suficiente, pero, entonces, porque Dios nos dio, los requisitos, y porque Dios nos dijo, eso debe de ser, la persona que desea, el obispado, dice, debe de poseer, un pastor, un misionero, otro, prudente, cual cristiano, no debe de ser prudente, pero, cuanto más, el obrero, para el señor, sobrio, debemos de ser sabios, pero también, debemos de tener dominio propio, debemos de poder tomar decisiones sabias, y debemos de tener una mente razonable, para poder responder, debemos de ser hospedadores, dice que, el obispo, el pastor, el obrero, debe de ser hospedador, cual cristiano, no debe de hospedar, todos debemos de abrir nuestras casas, nuestro hogar, para recibir a gente, apto para enseñar, ahora, perdón, me equivoqué, hay dos cosas, que no todos los cristianos, van a poder hacer, apto para enseñar, hay algunos, que no son dotados, con el don de enseñanza, deben de poder, compartir el evangelio, deben de poder, expresar, el evangelio, de una manera sencilla, de una manera convencente, pero no todos, van a poder, enseñar, al nivel, de la iglesia, pero todos, tenemos el llamado, disipular, todo hijo de Dios, debe de disipular, entonces, en una manera, debemos de enseñar, poder enseñar, al otro, si, a través del disipulado, a través del evangelismo, entonces, pero en eso de apto, para enseñar, específicamente, está hablando, yo creo que en el contexto, del ministerio, no dado al vino, no, no conozco, ningún hombre, hermano, en la fe, dado al vino, que sea, buen testimonio, y yo creo, que si es dado al vino, no creo, que a lo mejor, ni siquiera es cristiano, a lo mejor, tiene una profesión, pasa de fe, pero aún más, el estándar, para el trabajador, es que, él nos ha dado, a esas cosas, a esos vicios, mundanos, no violentos, sino amables, pues, tiene que poder controlar, tener dominio propio, pero, ningún cristiano, debe de ser violento, ningún cristiano, no pendenciero, no peleador, va junto con el otro, no avaro, no codicioso, no queriendo, ganancias deshonestas, si, cual cristiano, debe de tener, ese atributo, pues, ninguno, pero aún más, en el líder, aún más, en el misionero, aún más, en el pastor, que gobierna bien, su casa, por ser testimonio, debemos de poder, dirigir a nuestro propio hogar, el que no puede, gobernar bien su casa, como puede gobernar, a la iglesia del señor, no es calificado, no reúne los requisitos, si, no puede gobernar su casa, no, un neófito, eso aplasta la idea, de que de un día para otro, tú te salvas, y ya vas al campo misionero, Pablo mismo dice, no neófito, si tú eres nuevo en la fe, jamás, jamás, te vamos a enviar, es un riesgo, grande, no solamente para ti, pero para la iglesia, también, entonces, Pablo aplasta esa idea, de que, no hay preparación necesaria, que tenga buen testimonio, ante los de afuera, no solamente, de dentro de la iglesia, pero hablando de los de afuera, de la iglesia, tiene que tener buen testimonio, en la comunidad, que tal, si tú, te pones esa, máscara, al entrar a la puerta, de la iglesia, y al salir, te quitas esa, máscara, y en tu, en tu, vecindario, tu barrio, tu trabajo, tu negocio, no eres una persona, con buen testimonio, no puedes salir, al campo misionero, no puedes salir, a un ministerio, no puedes ser pastor, no puedes, trabajar en el ministerio, si no tienes, un buen testimonio, si la gente de afuera, te conoce, como gritón, te conoce, como maldeciente, si te conocen, como un chismoso, si te conocen, por al lútero, y cosas así, pues jamás, jamás, debe de estar buscando, servir al Señor, en un ministerio, debes de tener, una buena reputación, todo esto es, la persona interior, tienes que ser honesto, si tú no eres, una persona honesta, en tu negocio, si tú no tienes, integridad, en tu negocio, como, puedes creer, que vas a tener, integridad, pues administrando, las cosas del Señor, no es posible, es incongruente, sin doblez, no debes de ser hipócrita, ¿cuántos padres, son hipócritas, son de una manera, en la iglesia, llegan a la casa, y son de otra manera, la hipocresía, mata el evangelio, mata el evangelio, no codiciosos, de ganancias, deshonestas, ya lo mencionamos, se repite, que tengan hijos creyentes, eso, también habla de, de gobernar, gobernar bien su casa, o no tener hijos rebeldes, hay discusión aquí, entre, si realmente significa, que todos, si tienes 10 hijos, y todos los 10 hijos, tienen que ser creyentes, a fuerzas, pero yo diría, que no, por el mero hecho, de que, que tal si mi hijo, tiene 3 años, y 5 años, y 7 años, y 9 años, mis hijos chiquitos, eso me descalifica, del pastorado, o de ser misionero, no creo, significa, que mientras van creciendo, los estoy instruyendo, y no tengo hijos rebeldes, que están difamando, al nombre del Señor, y al ministerio mío, y al ministerio, que el Señor me ha dado, entonces, es posible, que un pastor, o un misionero, puede tener, por un momento, un hijo, que anda, por ahí, por allá, pero, eso no creo, que significa, explícitamente, que tienen que ser, cristianos, en ese sentido, pero no pueden ser, rebeldes, o no pueden negar, al mismo Señor, es mi opinión personal, retenedor de la palabra fiel, este hermano, este obrero, tiene que poder, defender la palabra, tiene que ser fiel, a la escritura, a la sana doctrina, tiene que poder, defender, esas cosas, que puede exhortar, a otros, con sana enseñanza, entonces, es parte de, que puede convencer, a los que contradicen, entonces, todos esos puntos, tienen que ver, con una persona, que debe de poder, defender la fe, la apología, la apologética, debemos de poder, tener defensa, presentar defensa, delante de los que, nos contradicen, y el cristiano, obrero, pues debe de, hacer eso también, no soberbio, no irracunda, eso se repite, amante, amante de lo bueno, justo, y dueño de sí mismo, así, así vimos, 25, 26, características, atributos, que no son negociables, para el obrero, entonces, si tú en ese momento, sientes ese llamado, pero no reúnes los requisitos, ¿qué es tu trabajo? Ponte a, a estudiar la palabra, ponte a trabajar, en tu vida personal, y ponte a reunir, esos requisitos, necesarios, para poder trabajar, no te quedes ahí, sentado, solamente, con los brazos cruzados, diciendo, ah, es que no reúno esos requisitos, entonces, pues no hay esperanza, no, hay oportunidad para ti, y debes de trabajar en eso, y debes de, buscar a tus pastores, y líderes, y otras personas, más maduras en la fe, para decir, hermano, ¿me puedes evaluar? ¿Cómo ando en ese asunto? ¿Ando bien, en esos aspectos? ¿Cómo me ven los de fuera? ¿Cómo me ven los de la iglesia? ¿Cómo me ven, este, la familia de Dios? Entonces, es necesario, que el obrero posee, todos esos atributos, ahora, ¿por qué? Ya lo hemos mencionado, pero, cuatro cosas que quiero mencionar, rápidamente, porque el trabajo del obrero, es, preservar la verdad, es proteger a las ovejas, es enfrentar a los falsos, y velar por las almas, de las ovejas, entonces, si tú no tienes tu propia casa, en orden, jamás, de jamás, vas a poder cumplir, con esa misión, con esa tarea, que tendrás, como un misionero, ¿sí? Y no digo, que todo misionero, va a estar, haciendo todo eso, porque ya hemos hablado, ya hemos recibido, ya hemos escuchado, de unas mujeres solteras, unas hermanas, que no están plantando iglesias, pero ellas son misioneras, y están participando, en la obra, entonces, a lo mejor, ellas no van a, a enfrentar, a los falsos, ahí, públicamente, pero, pueden, en una conversación, uno a uno, con una persona, de la comunidad, o con un niño, con un joven, o en una situación, van a tener que, defender la palabra, ¿sí? A lo mejor, no están velando, por las almas, de la misma manera, que un misionero, como un pastor, que vela por las almas, pero, mi hermana, tiene a unos, nos enseñó, fotos de cuatro, cinco niños, ahí, yo estoy seguro, que ella está velando, por sus almas, ¿no hermano? Que ella está orando, por ellos, que ella está pendiente, de ellos, y está tomando, cuidado de ellos, aunque todavía, le dijo que no, se han expresado, un deseo, de servir al Señor, o de conocer a Cristo, o no han, entregado sus vidas a Cristo, pero, ella está haciendo, un trabajo espiritual, ahí, entonces, debe de poder, poseer, esos atributos, y tener su casa, en orden, para poder velar, para otra persona, ¿amén? Muy bien, ahora, vamos a regresar, a la historia, del apóstol Pablo, Hechos 11, 25, y ahora, lo encontramos, en el año, más o menos, 40, entre 40 y 44, después de Cristo, unos 7 a 10 años, después de su conversión, después, fue Bernabé a Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron, ahí, todo un año, con la iglesia, y enseñaron, a mucha gente, y a los discípulos, se les llamó, Cristian, por primera vez, en Antioquía, entonces, Pablo, Pablo, está en Tarso, no se sabe mucho, de su tiempo ahí, pero, ya ha pasado tiempo, Bernabé, va, porque él, conoce a Saulo, y él dice, yo voy a buscarlo, y voy a ver, si él me puede ayudar, en el trabajo, lo voy a traer, a Antioquía, nuevamente, y dice, que todo un año, pasó ahí, en el ministerio local, de esa iglesia, enseñaron a mucha gente, en ese lugar, ahora, mientras estaban, en esa congregación, en, capítulo 11, versículo 27, dice, en aquellos días, unos profetas, descendieron de Jerusalén, a Antioquía, y ellos, daba de entender, que vendría, una gran hambre, en toda la tierra, habitada, entonces, los discípulos, los discípulos, de Antioquía, la iglesia, de Antioquía, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar, socorro, a los hermanos, que habitaban, en Judea, lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo, a los ancianos, los ancianos, de Jerusalén, por mano, de Bernabé, y Saulo, ahora, ellos, están cumpliendo, tareas, específicas, para la iglesia, pero, de acuerdo, con sus habilidades, y de acuerdo, con, con, con la reputación, la buena reputación, que tenían, la integridad, que tenía Pablo, que tenía Bernabé, él, era un hombre, de confianza, y vemos aquí, que ellos, cumplieron, ese trabajo, de llevar, ese dinero, esa ofrenda, a los hermanos, entonces, él tenía, una buena reputación, dentro de su congregación, y los mismos hermanos, lo reconocieron, en ese momento, y eso era, en el año, más o menos, entre 40 y 44, Hechos 12, 25, y ahora vemos, que dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿cuál servicio? El servicio, de llevar esa ofrenda, a Jerusalén, volvieron, de Jerusalén, llevando también, consigo, a Juan, el que tenía, por su nombre, Marcos, ahora, todavía no hemos llegado, a la misión, del apóstol Pablo, él está cumpliendo, el ministerio, dentro de, una iglesia local, él está sirviendo, en su congregación, local, él andaba, sumiso, a esa iglesia, local, en este momento, les recuerdo, no estoy diciendo, que ese es el patrón, para todo misionero, tienes que pasar, tres años, en el desierto, y luego tienes que pasar, cuatro años, en una iglesia local, y luego, y luego, luego Dios te va, no, es posible, que va a ser más corto, es posible, que va a ser más tiempo, no es el patrón, pero son principios, que podemos extraer, de la palabra de Dios, entonces, ahora vamos a ver, que Pablo, ya está preparado, ya es el tiempo, indicado del Señor, y ahora, brincamos al año, cuarenta y seis, entre cuarenta y seis, y cuarenta y ocho, él ya ha pasado, otros años, en la iglesia de Antioquía, y aquí se encuentra, el apóstol Pablo, había entonces, en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, o sea, líderes de la congregación, y ellos eran cinco, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé, y a Saulo, para la obra, a que los he llamado, entonces, habiendo ayunado, y orado, les impusieron las manos, y los despedieron, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí, navegaron a Chipre, ahora, habían pasado, por lo menos, 14 años, en todos esos 14 años, Pablo está trabajando, duro para el Señor, está trabajando, pero dentro de un, una iglesia local, bajo, la protección, el liderazgo, de una congregación, y después, en este momento, cuando estos hombres, y Pablo era uno de ellos, y Bernabé era otro de ellos, sirviendo, como ancianos, líderes, maestros, en la congregación, el Espíritu Santo, dice, apartarme, a estos dos, vemos varias cosas aquí, ¿cuál era la respuesta, de los pastores? No, 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 hay mucho trabajo aquí, no, 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 no te vayas, no se van, no pueden irse, porque hay mucho, no, ellos, también, escucharon, el Espíritu Santo, la voz del Señor, recibieron, esta misma confirmación, y ellos, enviaron, a estos siervos, al campo misionero, y aquí, es donde, realmente, comienza, este llamado, específica, del apóstol Pablo, de ser apóstol, para los gentiles, antes, si había compartido, con gentiles, y había compartido, en lugares, con esas personas, pero, ese es realmente, su primer viaje, misionero, 14 años, después de su conversión, después de haber sido, preparado, y ahora, va a ser enviado, por parte, de la iglesia, ahora, ellos, se sujetaron, o sea, Pablo y Bernabé, estaban sujetos ahí, yo puedo imaginar, Pablo, todos los días, todas las semanas, cada domingo, cada reunión, diciéndoles a los hermanos, pero, es que el Señor, me ha, 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 encomendado, a los gentiles, y a una misión, yo recuerdo, la primera vez, que conocimos a Dorian, hace unos, seis años, o siete, y nos comentó, pues, que tenía, corazón, hacia, el medio, oriente, y cada vez, a través, de los próximos años, cada vez, que nos reunimos, y que lo vimos, y cuando llegaba a Zacatecas, y estuvo en la congregación, siempre estaba hablando, de sus llamados, de sus llamados, de sus llamados, entonces, yo puedo imaginar, al apóstol Pablo, hablando de sus llamados, sus llamados, sus llamados, entonces, no solamente, se quedó callado, me imagino, pero él había expresado, me imagino, a esos hombres, que Dios tiene un trabajo, especial para él, pero él esperó, el momento adecuado, del Señor, y este momento, ya llegó, y no solamente, Pablo, recibió, ese llamado, pero toda, la iglesia, como un conjunto, también, recibió, ese mismo llamado, ¿por qué? porque esa iglesia, tenía una visión, para extender el reino, hacia afuera, no estaban solamente, esperando, a que vengan, y a que entren a la puerta, aquí, y que nosotros, pues, edifiquemos, nuestro propio reino, aquí, ellos tenían visión, a lo mejor, no lo expresaron, de esta manera, pero sabemos, que ellos querían alcanzar, a los no alcanzados, ahora, les voy a dejar, con tres puntos, y luego, unos, unas cosas, que hacemos, pues, pero con esos tres puntos, el plan de Dios, para las misiones, siempre comienza, con la iglesia local, yo espero, que ustedes, hayan visto, de que siempre, comienza, con una iglesia local, ahora, el llamado, fue dado, principalmente, y primordialmente, a, este, Saulo, personalmente, pero después, fue confirmado, a través, de la iglesia local, si, entonces, siempre comienza, con una iglesia local, y esperamos, necesitamos, tener iglesias saludables, necesitamos levantar, iglesias bíblicas, iglesias establecidas, y dirigidas, por hombres, fieles, por pluralidad, de ancianos, con la visión, de alcanzar, a las naciones, con el evangelio, y cuando Dios, llama, a uno de los mejores, del grupo, de los ancianos, ellos no dicen, ah, pero no hermano, estamos bien a gusto, aquí, no, no se vaya, a lo mejor, pues está equivocado, hermano, no, debemos de tener, la actitud, de que si Dios lo llama, lo vamos a enviar, porque Dios, lo ha preparado, para esa tarea, entonces, comienza, en la iglesia local, la misión, perdón, el misionero, siempre, es enviado, tanto por el Espíritu Santo, junto con la iglesia local, o sea, no son dos cosas, no podemos separar, las dos cosas, yo jamás puedo llegar, y decir, yo tengo llamado, y no me importa, lo que me digan, yo lo voy a cumplir, no lo vemos, hermanos, en la escritura, no lo vemos, a lo mejor, estamos, brincando un paso, o a lo mejor, estamos afuera, de la voluntad de Dios, ahora, que podemos hacer, si Dios me llama a hacer algo, y mi iglesia local, pues no está de acuerdo, o estoy en una iglesia, que no comparte la visión, que podemos hacer, debemos orar, debemos orar, estoy seguro, que recibí este llamado, y Dios, puedes cambiar, el corazón de los líderes, puedes cambiar, el corazón de la iglesia, puedes cambiar, la perspectiva de la iglesia, y a lo mejor, Dios me va a utilizar a mí, en estos 14 años, o 6 años, o 3 años, para ayudar, a los hermanos, entender, el llamado, de Dios, para las naciones, cuando Dorian, se acercó con nosotros, nosotros, y creo que se acercó, también, el hermano Josué, y los hermanos aquí, también, no llegamos a decir, no hermano, eso no es para ti, pues, te necesitamos aquí, no, hicimos todo lo posible, para ayudarlo, a cumplir, lo que Dios, le ha llamado a él, en específico, porque quien soy yo, para decirle que no, especialmente, si la tarea es, extender el reino, ahora, la última, el misionero, siempre es responsable, de rendir cuentas, a su iglesia local, ok, al momento, de salir al campo misionero, me vengo aquí, a Zacatecas, y ya, no tengo que rendirme, cuentas con nadie, yo puedo hacer, lo que me dé la gana, yo puedo plantar la iglesia, no hermanos, si yo me vengo aquí, con esa mentalidad, estoy equivocado, muy equivocado, yo personalmente, ya llevo 13 años aquí, 12 años, voy a cumplir 13, aquí, pero, yo todavía, rindo cuentas, con mis iglesias, enviadoras, de los Estados Unidos, los que me enviaron, ahora, ya que tengo, una iglesia establecida aquí, una iglesia local, también me rindo cuentas, con los mismos ancianos, y los mismos hermanos, de la congregación, yo doy reporte, yo soy responsable, entonces, no es que ya, no, ya lo he logrado, entonces, ya no tengo que, rendirme cuentas con nadie, ¿por qué? porque ya soy el, el apóstol, Josué, ya soy el misionero, ya planté la iglesia, nadie, soy el ungido de Dios, el intocable, nadie me puede decir, no, entre los tres ancianos, que somos, cada uno de nosotros, junto con la misma congregación, tiene toda responsabilidad, y autoridad, para, para que si vean algo, en nuestras vidas, para arrepenternos, para exultarnos, para, enfrentarnos, en nuestro pecado, o en una actitud, pues no vindica, o que no esté de acuerdo, pero, todavía tenemos que, rendir cuentas con alguien, no estamos aislados, no podemos nada más salir, y vemos esto también, cuando Bernabé, y Pablo, regresen, al fin del capítulo 14, de Hechos, y regresan, para dar reporte, a la iglesia de Antioquía, y cada vez que Pablo, sale de un viaje misionero, da vuelta, y regresa, a la iglesia de Antioquía, en varias ocasiones, regresa, y parte de eso, es para dar reporte, pero también, yo creo que parte de eso, es para rendir cuentas, con esos hermanos, no estoy malgastando, mi tiempo, ni mi dinero, ni el don, ni lo que me ha, encomendado el Señor, ni mi ministerio, termino con esas, preguntas, bueno, con esa pregunta, que hago pues, algunos de ustedes, han levantado la mano, y han dicho, yo siento, un llamado, específico, ahora estoy hablando, a los que han escuchado, o han recibido, una impresión, de parte de Dios, o sienten, una carga, o que piensen, yo soy cristiano, ya soy cristiano, ya tengo tiempo, o apenas me convertí, no sé, pero siento, que Dios me está dando, un llamado específico, que hago pues, que hago pues, a donde voy, o que sigue, tengo siete, ocho cosas, orar, primeramente, sobre todo, orar, buscar a Dios, realmente, tienes que tener, esa intimidad, con el Señor, y tienes que comunicarte, con Él, tu deseo, y estoy, escuchándote bien Señor, yo sé que estamos aquí, en ese campamento, y a lo mejor, pues las emociones, aunque nosotros no, ponemos una música, y bajar las luces, y tener una máquina de humo, y todo, como iglesias, que tienen por costumbre, hay emoción, estar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, de Dios, está con nosotros, entonces, Él está, eso no es Josué, predicando a ti, es el Espíritu Santo, a través de su palabra, predicando a tu corazón, entonces, si tú estás, escuchando la voz, a través de cualquier, mensaje, en estas dos semanas, o cualquier plática, que has tenido, con un hermano, eso es el Espíritu Santo, trabajando en tu vida, y tienes que comunicarte, con Dios, buscando la dirección, del Espíritu Santo, esa intimidad con Dios, te lleva, a buscar la dirección, la guía, del Espíritu Santo, ahora, esa dirección, del Espíritu Santo, te debe de llevar, bíblicamente, te debe de llevar, a expresar, ese deseo, a tus pastores, o si eres joven, a tus padres, primero, y luego, a tus pastores, hay, hay un patrón, bíblico, hay una estructura, bíblica, y eso es, Cristo, el liderazgo, los hermanos, si, si eres joven, es Cristo, tus padres, luego, el liderazgo, de la iglesia, y los hermanos, si, y junto con eso, la palabra de Dios, obvio, está ahí, junto con Cristo, pero, si, si tú estás pensando, que, que puedo hacer, no sé, todos nosotros, venimos de, de varias iglesias, de diferentes partes, pero, eso, no va a terminar, con, conmigo, diciendo, ah, te invito a Zacatecas, y que, ya, te voy a enseñar, y, o el Gati dice, no, pues, que vaya conmigo a la sierra, o el hermano, te invita, puede, puede terminar así, pero, solamente, bajo la dirección, de tu iglesia local, y bajo la dirección, de tus padres, si, entonces, consagrarte, para la obra del Señor, ¿qué hago pues? Consagrarte, vivir una vida apartada, separarte, del pecado, tomar, estos, estas semanas, estos meses, estos años, para apartarte, más y más, para la obra del Señor, porque, Dios, nos quiere, santificados, somos santos, pero Dios nos quiere, apartados, para el Señor, para su obra, y si nosotros, andamos jugando, con cualquier pecado, que sea, Dios no nos va a poder, usar, de la manera eficaz, de la manera, para cumplir, con esa misión, entonces, debemos de ser apartados, luego, servir, 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 en tu, contexto local, en tu iglesia local, en tu comunidad, buscar la manera, ahora que ya has expresado, a tus padres, has expresado, a tus pastores, ahora, todos los domingos, todos los miércoles, todos los días de, pastor, que hago, que vamos a hacer, con quien tenemos que ir, ah, pastores, que conocí a un hermano, una hermana, a una persona, perdón, un compañero, y podemos ir, tú y yo, o otro hermano de la iglesia, podemos ir y compartir el evangelio, ah, pastor, estoy compartiendo, con esta persona, y pues, queremos disipularlo, pero, la verdad, yo no sé cómo hacerlo, entonces, no sé si alguien en la iglesia, me puede ayudar, y puede pasar tiempo conmigo, y podemos disipular, a esa persona, servir, 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 eso es lo que debes de hacer, cuando Dios, me llamó, a los 14 años, y luego dije, pues, pasaron como 16 años, la segunda vez, que recibí, esa confirmación, yo en mi iglesia, asistí, a aquel entonces, una iglesia muy grande, de casi 2 mil personas, no lo recomiendo, no era una iglesia muy, bueno, en aquel entonces, era una iglesia más o menos, saludable, pero ya no, pero, bueno, yo tenía la carga, de hacer el aseo, y poner la silla, y quitar las sillas, para el estudio de miércoles, y estaba enseñando, en la clase de mis niñas, de 2 años, 3 años, 4 años, nunca había predicado, un sermón, en el púlpito, no estaba, así como que, muy fuerte, en la predicación, en ese sentido, pero Dios, me estaba preparando, pero estaba, yo buscaba, cualquier manera, de servir al Señor, no me importa, si tengo que limpiar un baño, pues, limpie el baño, para la gloria del Señor, y los hermanos, reconocían en mí, ese don, y ese llamado, porque yo estaba, sirviendo en cualquier lugar, servir, 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 tomar viajes, misioneros, o ir a acampamentos, ir a entrenamientos, buscar oportunidades, de ser expuesto, al campo misionero, y a las misiones, y últimamente, a lo mejor, participar en un internado, con un ministerio, con un misionero, a veces, Dios abre puertas, para poder pasar, cuatro semanas, seis semanas, hace un año, en un lugar, yo recuerdo, Dorian, fue con el hermano Raúl, y entre otros hermanos, también, y así con ellos, también, y pasó dos meses, se me hace, ahí en la sierra, más o menos, a varias ocasiones, hemos llevado a jóvenes, y los hemos dejado, cuatro semanas, o con un misionero, o hemos buscado, oportunidades, para llevarlos, al campo misionero, y pasar tiempo, aprendiendo, acerca de misiones, en ese momento, tenemos a Caitlin, que es de los Estados Unidos, no es mi hija, muchos piensan que es mi hija, pero, viene de mi iglesia, de los Estados Unidos, y ella, se dedicó, un año entero, para venir a Zacatecas, vivir con nosotros, y pasar todo el año, aprendiendo, de misiones, del servicio, del ministerio, de todo sobre una iglesia, todo sobre, la misión de Dios, entonces, ella ya, cumplió, casi ocho meses, con nosotros, y ya, va a terminar su año, pero, son oportunidades, que podemos tomar, para poder explorar, y para ver, que es lo que Dios, tiene para mi, si, porque, nosotros tenemos, un llamado, cada uno de nosotros, para la salvación, pero yo creo, personalmente, que, la mayoría, de nosotros, que estamos aquí, tenemos un llamado, específico, para cumplir, una tarea, específica, los que somos hijos, de Dios, para escuchar, la voz del Señor, y para recibir, ese llamado, y contestar, y para responder, a la manera, necesitamos, buscar, todas esas cosas, entonces, pues eso, con eso, termino hermanos, muchas gracias, por su atención, discusión, y,